¿Quién es Mauricio Cuevas, esposo de Paulina Florencia, acusado de grooming por llevarle 14 años? Él es Mauricio Cuevas Ampudia, esposo de la influencer Pau Florencia, quien hace unos días entró en polémica tras revelar su historia de amor con su ahora esposa. Hace unos días, los nombres de Florencia Guillot, Paulina Florencia y Mauricio Cuevas se volvieron tendencia en redes sociales, esto debido a un polémico podcast por la historia del matrimonio entre Pau y Mauricio. En dicho podcast, Florencia Guillot fue señalada de promover el grooming entre Paulina Florencia y su esposo, quien conoció a la influencer cuando ella iba en secundaria y él se encontraba en sus 20s. Esto causó indignación en redes sociales debido a que la diferencia de edad entre la pareja es de más de 14 años, lo que generó una cancelación masiva para los involucrados, pues a la edad en la que conoció a The Urban Beauty fue cuando era menor de edad. La diferencia entre esta víctima y estas dos es la condición económica, mientras que a esta víctima la llevaban a comer a restaurantes de lujo y le compraban regalos caros. Estas otras dos víctimas sufrieron de violencia, vivían en condiciones de pobreza extrema y fueron víctimas de feminicidio. La única diferencia entre estos tres abusos es la condición económica. Y es que si yo le expongo a Florencia, la influencer que hizo este podcast y que creyó que era una historia digna de admirar, la historia de abuso hacia su amiga, si le contamos el caso de Wendy o el caso de Diana, quizás a Florencia inclusive le dé asco o intente ayudar a la familia. Pues es que Wendy tenía tan solo 15 años cuando fue víctima de feminicidio a manos de su pareja de más de 20 años de edad. Y Diana tenía 17 años, embarazada de 5 meses, cuando fue víctima de feminicidio a manos de su pareja de más de 30 años de edad. Sí, el mismo caso que su amiga, menores de edad con hombres mayores de 20 años que intentan seducirlas, enamorarlas y creen que esto es algo normal. En la historia, esta chica platica que fue a la playa a un viaje cuando tenía 15 años y conoció a este hombre de 30 años de edad. Mientras ella estaba en la secundaria, este señor ya había terminado la universidad, ya estaba trabajando, incluso ya hasta tenía un hijo. ¿Cómo es posible que a Florencia le parezca una historia digna de admirar un abuso sexual? En nuestro país, cualquier persona que realice un acto sexual con un menor de 16 años será castigado como responsable de abuso sexual. Esta persona que está ahí es un abusador. Durante la entrevista, ella deja entender que la relación con su madre no es buena, que no tienen inclusive ninguna relación, pues desde que este hombre llegó a su vida, su mamá hizo de todo para separarlos. Claro, yo también lo haría. Tenías tan solo 15 años y este señor tenía 30 cuando ya estabas enamorada de él. También dejan ver que el amor de ellos ha sido muy fuerte, pues llevan más de 14 años juntos. Y aunque ella ya es una mujer adulta y ya sabe lo que hace y supuestamente no se arrepiente de absolutamente nada, no deja de ser una entrevista que da asco, que dan ganas de llorar y que dan ganas de entrar y literalmente tomar a Florencia y explicarle que lo que está haciendo no está bien. Florencia está ayudando a normalizar que un hombre de 30 años vaya y se enamore de una niña de tan solo 15 años y la haga su mujer. Seamos conscientes de qué es el contenido que consumimos. Seamos conscientes de a quienes les damos espacio en la pantalla. Florencia está ayudando a normalizar una situación que pone en peligro a miles de niñas de nuestro país todos los días. Miles de niñas son enamoradas por hombres adultos que después de llevárselas a vivir con ellos, las maltratan, las aíslan de su familia y las convierten prácticamente en esclavas y víctimas de violencia psicológica, sexual y doméstica. No es romántico que un hombre de 30 años se enamore de una niña de 15. No es romántico ni maduro que un hombre se baje la edad para conocer a los papás de esta niña y así aparentar menos edad y poder ingresar a su círculo familiar. No es romántico que un hombre de 30 años se obsesione con una niña de 15 y la obligue a vivir situaciones que ella todavía no está lista para vivir. No significa que este amor pudo luchar contra viento y marea y que ahora sea digno de admirar y de contar. Esto fue un abuso sexual. Debe ser castigado como lo que es y señalado, Florencia, como lo que es un abuso sexual. Fue el día de ayer que la influencer se pronunció a través de sus historias de Instagram hablando en torno a la polémica de su último video de su podcast, donde la acusaban de romantizar el grooming, pues sus invitados habían declarado haberse conocido cuando ella tan solo iba en la secundaria y él ya tenía más de 25. La verdad es que mi intención nunca fue lastimar ni perjudicar a nadie ni transmitir un mal mensaje, al contrario. Y la verdad en cómo se tornaron las cosas me ha dolido bastante, no era lo que definitivamente yo, no era lo que yo quería. Por último pidió disculpas y dijo que se tomara un tiempo de las redes sociales en el cual disfrutará con su familia, para después regresar con más contenido para sus seguidores. Famosos. ¿Quién es Mauricio Cuevas, esposo de Paulina Florencia? Mauricio Cuevas Ampudia es director de finanzas y CEO en B Group, una empresa integral especializada en mercadotecnia, influencer marketing, producción de eventos, relaciones públicas, como se detalla en su sitio oficial. En 2016, Mauricio oficializó su matrimonio tras conocer a Paulina Florencia en 2001, época en la que ya tenía un hijo. El encuentro se dio durante un viaje entre amigos en Acapulco, cuando la influencer era menor de edad. A raíz de las reacciones negativas, Mauricio Cuevas hizo privada su cuenta de Instagram, aunque cuenta con alrededor de 27.000 seguidores. En su perfil se autodefine como productor, aficionado a la gastronomía, los viajes, DJ y emprendedor. Acusan a Mauricio Cuevas de grooming. En redes sociales, las reacciones al podcast de Florencia Guillot, el cual ya fue eliminado de YouTube, fueron negativas, donde señalaron que la influencer promovía y romantizaba el grooming. La acción de un adulto que establece una relación con un menor de edad. En redes sociales, especialmente en X, antes Twitter, señalaron a Mauricio, como un abusador, y comenzaron a compartir el contenido que, presuntamente seguía en redes sociales como Instagram. Donde se muestra que son cuentas de jóvenes de 20 años o menos. Cabe resaltar que el empresario puso su cuenta de Instagram como privada, por lo que las acusaciones que han circulado en redes sociales, muestran capturas de supuestas cuentas que sigue.